¿Qué tal chavales? Soy Traxchum, se te bienvenido a un nuevo vídeo informativo de Proyecto César. Hoy con un montón de información fresquita, absoluta barbaridad de Diario de Desarrollo. Es un Diario de Desarrollo que creo que a muchos de vosotros os va a alegrar porque habla de buena parte de contenido que vamos a tener para numerosos países en este Europa Nacional Distinto, en este Proyecto César. Que, bueno, muchos decían, muchos se imaginaban que el juego iba a salir plano a nivel de contenido, que no iba a tener apenas variedad entre naciones. Y hoy vamos a ver el primer ejemplo grande de que esto no va a ser así, quitando cosas o elementos que hayamos visto como religiones, estamentos, como tipos de gobierno. Hoy vamos a ver un elemento diferenciador bastante grande, el que vamos a hablar ahora a continuación. Pero nos publican este mapa del Sacro Imperio Romano, chicos, que es una absoluta barbaridad. ¿Vale? Es una absoluta barbaridad. Ahora veremos una imagen de la Iglesia Católica, del Papado, en el que dice que hay 401 países católicos contribuyendo a las arcas al erario del Santo Padre, ¿no? Por así decirlo, del Papado. 401 países católicos. Imaginaros la cantidad absurda, la barra basada de países que hay en el Sacro Imperio Romano. Es una absoluta locura, ¿no? En fin, no sé si ponerme a mirarlos. Obviamente tenemos aquí mucha más información a nivel de Europa Oriental, como estáis viendo por ahí, pues el ducado de Lituania, que por cierto, en esta época creo que todavía no es católico. Entonces va a ser un país bastante interesante para jugar con él. Obviamente vemos Polonia no tan grande, vemos por ahí Hungría, vemos algunos países balcánicos. Y bueno, lo más destacable del día de hoy es, sin ningún tipo de duda, pues esta barbaridad de Imperio Romano que tenemos, ¿no? Tenemos incluso una referencia, uno de los principales desarrolladores del EU4. Por otro, aquí la provincia de Pavia, bueno, el país no sé si será un ducado o un archiducado, no sé qué será, va a haber un montón de gobiernos. Vemos a Ulsterán, súper particionada por allí. Brabante el liberato este de Frisia, que lo hablamos otro día en el vídeo de los Países Bajos. Y bueno, un montón de países que nos sonarán, sin ningún tipo de duda, del EU4 o de otros juegos, ¿no? Por ejemplo, aquí Bohemia, Moravia, Baja Bavaria, Alta Bavaria, parece que son distintos países en este caso, Meissen, Lusatia, Medelburgo, en fin, una absoluta barbaridad, chicos, no sé qué decir. Por supuesto, tendréis esta imagen para observarla en el diario de desarrollo, en los comentarios, si no se me olvida. Y otra cosilla, aunque este viernes nos van a enseñar la península ibérica en su totalidad, que tengo muchas ganas de verlo. Quiero echar un vistazo, no sé si este país de aquí va a ser Andorra, en principio debería serlo. Andorra existe en el mapa, eso lo sabemos, no sé si va a ser un país jugable como tal, debería serlo, pero es que parece que es una D, una N y una D. Entonces, sinceramente, no sé muy bien qué puede ser. Y este mal, no sé, en plan, hay varios países por aquí que habrá que ir viendo, que supongo que ya nos enteraremos cuando nos presenten el diario de desarrollo de la región de Francia o este mismo viernes, ya digo, que nos van a enseñar el de la península ibérica y España. En fin, ya dejándonos de rollos, chicos, vamos a hablar de la gran novedad de este diario de desarrollo y es la introducción, bueno, la introducción o la especificación de las organizaciones internacionales. Y es que en Europa Nacional 5 va a haber un concepto, una mecánica, un elemento, una característica del juego que van a ser las organizaciones internacionales. Y son, básicamente, sé que es un concepto que suena muy moderno y de hecho lo dicen por aquí, parece que suena anacrónico, pero tiene su sentido. Son, básicamente, cualquier tipo de agrupación internacional de varios países por el motivo que sea. Y aquí entran las coaliciones, entran cosas como las cabezas religiosas, en plan las iglesias, entran cosas como las distintas federaciones, imagino, de comercio, etc. Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Por supuesto, todo esto muy modeable y va a haber un montón de contenido. O sea que ya vamos a ver un montón de elementos distintivos a nivel regional y a nivel de distintos países que van a ir diferenciándose y que, insisto, para mí tiene muy muy buena pinta. En fin, cosas que pueden tener una organización internacional. Pues fijaros, podrán tener o no tener un líder, incluso especificar si el líder es un personaje o un país. Si es una organización internacional única o puede haber distintas organizaciones internacionales de este tipo. Sí, pueden poseer localizaciones o no. Es decir, puede haber organizaciones que estén atadas al territorio y organizaciones que no. Esto suena, por ejemplo, reciente del Victoria 3, como en teoría hay compañías comerciales que deberían tener la gestión territorial, ¿no? Pues estamos en la compañía de Indias Orientales, pero también la posibilidad de crearlas tú en el juego, que no existe ahora mismo, pues en European Series 4, perdón, 5, eso va a existir desde el momento 1. Que otorguen beneficios o penalizaciones a los miembros, que puedan tener leyes y políticas propias sobre las propias leyes de los países, que haya distintos estatus dentro de la organización, por ejemplo, que haya un líder, que haya sublíderes, que haya miembros comunes, etc. Cómo deben comportarse los miembros durante las guerras y un montón de atributos únicos, ¿no? Estos son simplemente elementos diferenciadores que pueden tener las organizaciones internacionales y, por supuesto, ahora vamos a ver algunas. Lo que me ha sorprendido aquí es esta línea. Dice, la membresía, o sea, ser parte de una de estas organizaciones, puede tomar o puede ocupar un espacio de relaciones diplomáticas. ¿Y por qué me sorprende? No me sorprende lo que dicen en sí. Es decir, por ejemplo, ser católico y ser parte de la iglesia católica obviamente no te va a tomar un espacio de una relación diplomática, pero imagino, por ejemplo, que ser parte de una especie de confederación comercial sí que lo haga. Lo que me sorprende aquí es que nos hablen de huecos de relaciones diplomáticas porque es algo en lo que yo pensaba que se iban a deshacer en este juego. Pensad, por ejemplo, en el Victoria 3, como no existen ya limitaciones diplomáticas en sí, hay como una capacidad que la generas de distintas maneras y las distintas acciones y agrupaciones diplomáticas te gastan esa capacidad. Entonces, me ha sorprendido que se vayan a mantener los espacios de relaciones diplomáticas en el EU5, pero bueno, no sé, curioso la verdad. En fin, me voy a echar un vistazo a algunas, ¿no? Organizaciones comunes, ¿no? Estos son organizaciones básicamente que son genéricas, que se pueden formar por motivos bastante habituales y que no tienen mucho contenido en especial, o se forman por motivos concretos, ¿no? Un caso claro, ya lo hemos mencionado, son las coaliciones. Cuando se creen, van a tener un país como objetivo y se van a crear cuando ese país se haya pasado de expansión aglésima. No nos sorprende nada de esto, es básicamente lo mismo que existe en el EU4. En segundo lugar, uniones. Es una alianza defensiva entre países que comparten el mismo gobernante. Pueden tener distinto nivel de integración. Pues bueno, pensamos, por ejemplo, por supuesto, en las uniones personales. Dice que hay otros tipos de organizaciones de este tipo, por ejemplo, las ligas defensivas o las federaciones tribales. En fin, organizaciones religiosas. Aquí, pues, nos ocurre claramente la Iglesia Católica, y aquí vais a ver la barra basada, ¿eh? Esto es bastante loco. Cada país en el mundo que sea parte de la fe católica va a ser parte de esta organización, de la Iglesia Católica. Como tales, vas a tener distintas políticas y distintas cosas con las que van a votar los cardenales, y ser un miembro de la Iglesia Católica va a tener implicaciones y restricciones. Por ejemplo, ya vimos que, por ejemplo, no íbamos a poder tasar mucho al clero en nuestros países si éramos católicos. También tiene el beneficio de que tenemos que pagar dinero. O sea, las poblaciones católicas le pagan una tasa a la Iglesia, ¿no? Que esta tasa va a llegar al papado. Y aquí atentos, ¿eh? Ingresos papales. Estos son los ingresos mensuales de los estados pontificios, entiendo. Fijaros. Impuesto papal de 401 países más 182,81 ducados. Esto es una barbaridad. Es que, fijaros, por ejemplo, lo que está obteniendo de su propia población, ¿no? De la nobleza obtiene 0,12. Lo que más obtiene es del clero 1,33. Parece que hay sitios sagrados. Aquí obtiene 2, en este caso, pero 182. En la primera época de la partida, 1337. A ver que luego el papado tendrá que utilizar este dinero para cosas, ¿no? Pero, qué locura, ¿no? Gastos en la corte menos 10. Qué locura, tío. Tantísimo dinero. Muy, muy heavy, me parece. Pero, bueno, otras organizaciones religiosas. Pues, por ejemplo, las cruzadas y las yigads. Son organizaciones internacionales temporales que se crearán cuando se convoque una cruzada o una yigad. Y tendrán un objetivo especificado. Y funcionará como una alianza. Bueno, básicamente, pues, como unas cruzadas que ya conocemos. Otro tipo de organización, ya más para los cristianos orientales, son los patriarcados autocéfalos. Son, básicamente, pues, las distintas iglesias que existen en los países orientales, ¿no? Aquí tenemos el patriarcado ecuménico de Constantinopla, con países como Bizancio. Tenemos el de Tiflis, aquí con países como Georgia, el de Ani, sinceramente no recuerdo, creo que esto es Malta, por ejemplo, esto es la orden teutónica, no caigo exactamente. De Sofía, Bulgaria, Nicosia, Chipre, de Alejandría con Etiopía por aquí, ¿no? Pues aquí vemos otro tipo de organización religiosa. Va a haber un montón de estos, para los miafisitas, para los ortodoxos y otras confesiones cristianas. Y va a haber otros, muchos más, sobre todo aquellas religiones que tengan una organización centralizada u otras que estén fragmentadas, ¿no? Parece que va a haber, no sé si la cámara se va a centrar, parece que va a haber este tipo de organizaciones, ¿no? Luego va a haber organizaciones específicas, y aquí estamos viendo una que nos recuerda claramente a esos inicios de Rusia, ¿no? Ahí cerca de las estepas. Pues estamos viendo aquí, ¿qué es esto? Dice el Tartarjuk, ¿no? El yugo tártaro, lo conocemos bastante desde el DLC de Domination, todo el contenido que se introdujo para Rusia. Pues recordad que los países rusos estaban bajo el yugo de los tártaros y le tenían que pagar unos impuestos. Pues básicamente va a haber una alianza, una organización internacional, compuesta de todos estos países, en los cuales va a haber un encargado de recolectar el dinero, de recolectar los impuestos que hay que pagarle a los tártaros. Bastante gracioso esto. Va a haber varios principados de Europa Oriental, que eran vasallos del gobierno tártaro, siguiendo su invasión del siglo XIII. El más prominente de estos gobernantes era el Gran Príncipe, y tiene la tarea de recolectar el tributo de otros tributarios para el Gran Khan de la Horda. Disculpad. En fin. La siguiente organización que nos presentan es el Reino Medio. El Reino Medio, chicos, es básicamente China, ¿vale? Es el centro cultural de Asia Oriental desde la Antigüedad. Esta organización va a estar liderada por el Huangdi, el emperador de China, que va a tener un número de Feng Chen, que van a ser básicamente los vasallos o los tributarios, que podrán ser promocionados a gobernantes celestiales, que sería el equivalente a los secretarios de la dinastía Yuan, utilizadas como una organización administrativa de su imperio. Estos miembros tendrán un valor único, un valor de sociedad único. Hemos hablado de estos valores ya en otros vídeos. Básicamente, recordad el tener una mentalidad más abierta o más tradicional, el estar más orientados a la innovación, perdón, a la guerra terrestre o la guerra naval, etc. Pues vamos a tener el sininizado, es decir, si quieres que sea como más parecido a China o desininizado. Es que no sé cómo es el sininizado, ¿no? Pues ese aproximamiento a la cultura china, que está medianamente presente en el EU4, muy muy ligeramente, a algunos os sonará, pero esto ya va a tener su propia mecánica en EU5, ¿no?, en la región. Va a haber un sistema de tributario que determinará cuánta autoridad celestial consigue el Huangdi y que se utilizará para aprobar leyes y decretos. Y aquí estamos viendo algo bastante interesante, que es que la dinastía Yuan, el gobernante de China, paga dinero a sus vasallos debido a este sistema tributario, ¿no? Todas las naciones dentro del Reino Medio van a recibir dinero por parte del emperador, dependiendo de su tamaño. Y aquí vemos, pues, tribus míticos, o sea, gobiernos míticos como el de Dalí o el de Tíbet, o por supuesto Vietnam por aquí, o Goryeo, que es Corea. De hecho, hoy me ha dicho un amigo que estuvo en Corea, que es la dinastía de Goryeo, que se pronunciaría Corio o algo así, creo, en Corea, ¿no? Pues es un poco la dinastía que acaba originando el nombre de Corea, ¿no?, curiosamente. Y finalmente, y como no, el Sacro Imperio Romano Germánico, que no era ni Sacro Imperio ni Romano ni Germánico, bueno, Germánico sí que lo era, ¿no? Pero bueno, aquí nos hablan, por supuesto, de cómo el antiguo Imperio Romano vive en la memoria de Europa, que Arlomagno fue coronado imperador romano, pero no fue hasta la coronación de Otto el Grande, que él nació en el Sacro Imperio Romano, que estaba tratando de recuperar las ambiciones de un imperio unificado, ¿no?, de Europa. Por supuesto, esta organización estaba liderada por un imperador que tendrá diferentes estatus para varios países, como, por ejemplo, la posibilidad de tener electores religiosos o seculares, príncipes seculares, ciudades libres o prelados imperiales. Teo, suena como muy épico, ¿no? Va a tener leyes que impacten la organización y sus miembros. Los más importantes a comienzos de la partida va a ser la Bula Dorada, que tendrá que aprobarse para desarrollar más las instituciones del Imperio. Va a haber otras a comienzos de la partida, como el Sogunato, el Alto Reino de Irlanda y muchas otras, ya que el sistema va a ser muy flexible para utilizar. Así que, chicos, ya estamos viendo aquí un montón de novedades que, en cierto sentido, no deja de ser adaptaciones de sistemas del EU4, pero, bajo mi punto de vista, con bastante mayor profundidad, porque esto da pie a un montón de cosas como el tener sistemas de leyes propias, privilegios, mecánicas con las que estás lidiando. Ya hemos visto, por ejemplo, la de China. Va a ser divertido jugar con ello. El Imperio suena que va a ser muchísimo, muchísimo más profundo y divertido de lo que tenemos en el EU4. Y esto tiene una pinta absolutamente brutal, chicos. O sea, las cosas como son. Estoy mega gripeado con este juego. Y lo peor es que probablemente estemos a mínimo un año de que salga. Poco más que decir, chicos. Cuidados mucho. Nos vemos en este vídeo. Chao, chao.